Aquí estoy de nuevo mi gente Con más fuerza que otro día Para así poder compartir Con mi gente esta alegría Aquí estoy de nuevo mi gente No más fuerza que otro día Para así poder compartir Con mi gente esta alegría Agárramelas vos, agárramelas vos Agárramelas vos, las María Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguanco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Pregúntale a Chapi, pregúntale a Chapito Pregúntale a Marino, pregúntale al congo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Agárramelas vos, agárramelas vos Agárramelas vos, agárramelas vos Yo soy, yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguanco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ay, pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino Pregúntale a Chepito, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ese rumbero yo soy Debe, no hay eso Agárramelas vos, agárramelas vos Agárramelas vos, al maría Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Porque la rumba se pone buena Cuando yo traigo mi guaguanco Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy Ay, pregúntale a Chapi, pregúntale a Marino Pregúntale a Chepito, pregúntale al bongo Yo soy, yo soy, el rumbero yo soy ¡Eh, oh! ¡Gracias!